Para mis fanas de copas, Andrés, Ciro y Julio TV Adictos al polvito de chucho, que lo hacen mientras fueran Y pierden con más fuerza Éxitos 2008 Segundo volumen Muzica 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 Y sonrisitas, yo te daré muy feliz No te preocupes y grita, que el lavando lo mismo se queda Lo digo yo, lo dice tu grupo, cara, 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 ma ¿Saben por qué somos caramá? Pues escúchalo, gesto 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 Pero no te preocupes y grita, que el lavando lo mismo se queda Para hacer bailar y gozar a todo el Ecuador y un poquito más Si, 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 eso Un saludo para mi pana, el turro del volante, José Trapanta Allí en Calderón, Quito, Quito Un saludo allá, a todos los amigos de Cusinencha, Guasara, o Cuba Que lo bailen con esta música, Setú Rupo, Caramá